hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz a ver voy a acercar un poquito la cámara para que de ahí todavía cómo está bueno estoy adelantando ya este porque ayer lo dejamos arreglamos el cepillón limpiamos la maceta preciosa qué bonita es la maceta bueno mira está todavía vacío sólo está ampliado no he metido con drenaje y una paladita de sustrato y bueno y ahora estoy haciendo mirar he dejado a veces ahí en medio porque resulta gracioso y simpático bueno tengo que rellenar de sustrato pero primero estoy remodelando un poquito arreglando un poquito la copa separando la distribuyendo todas las ramitas todas las copitas esto parece un pulpo pero y ahora bueno que vamos a cortar para abrir la ramita un poquito más que se forme solamente arriba una copa porque esto esta planta solamente esa pues esto es a la roceta está el final en la punta y habrá más colocaciones luego porque vamos a cortar los ápices vamos a cortar el ápice este está tronchado este de estar tirado bueno está enganchado pero mira está tronchado y sigue sobreviviendo igual como si no estuviese tronchado esto le da igual bueno vamos a cortar por ahí por esta cruzeta donde hemos alambrado esta ramita de aquí este brote este brote que tiene aquí vamos a cortar por aquí por las cruzetas este ápice tan grueso que tiene ahí arriba ya y largo que se sale del diseño que quiero quiero hacer toda una copita sola porque ya digo esto tiene muy poca muy poca hoja solamente son las rocetitas estas que sean las puntas y entonces quiero que sea todo que se junten las dos copas arriba se unen las dos copas y siempre tendremos una copita más este también le vamos a cortar el ápice también por aquí por la cubeta de aquí donde están los alambrados no está pero los alambres aquí este que también es un los dos que sobresalen del diseño para que sea la copa una copa más o menos equilibrada recta vertical de forma de formar como sabemos todos estos son arbustos y bueno que vamos a a ver voy a ponerlo por si me ponen luego la miniatura que no sea tampoco vamos a poner el frente que será este de aquí voy a poner la cámara más lejos por qué por qué por qué por qué por qué pues por qué voy a estar de pie y yo creo que así se puede ver hacen que vuelva más a la obra vamos a la hora bueno he dicho que no quiero ponerle todavía el sustrato porque cuando termine de moverlo de alambrar y todo esto pues lo rellenaremos primero le pegaremos ya otro otro apretoncito a los alambres de anclaje porque siempre lo movemos un poquito aunque está bien enganchado o bien agarrado a la maceta siempre cuando estamos tocando pues se mueve un poquito luego damos un apretoncito simplemente una vueltecita al anclaje y queda anclado a una vez voy a continuar me faltan alambre yo estoy intentando hacer estos más huesos para que me permita solamente abrir esta herramienta un poquito y no más y posicionarla aquí simplemente aquí nada más entonces con un alambre cortito de 4 milímetros es que no tengo alambre largo ahora tengo que ir allí a rollo pero se me ha terminado el alambre de 3 milímetros que es bueno y bueno cuando nos quedamos sin alambre nos quedamos sin alambre y ahora lo que voy a hacer que voy a entrar aquí este esto es que como su cuidado en esto rompe muy fácil es que no avisa sino que quiebra esta solo quiero traerla un poquito un alambre muy 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 fuerte este de 4 milímetros a ver vamos a pensar en el alambre vamos a entrar aquí que viene entrado esto es una barbaridad de alambre para esto pero solamente se trata de desplazar la rama un pelín nada más y sin obligarla solo desplazarla un pelín hasta ponerla en medio de esta de estas dos para que vaya ocupando espacios entonces solamente poner el alambre en la base solamente tiene que ver la gira que se gira sola sola en esta posición y ahora va a tender a subir a irse hacia arriba sola y sola va a coger su posición porque tanto la posición ahí porque estaba tirada en el suelo claro al estar tirada en el suelo pues está que parece un pulpo ahí el matado pero ahora ella sola ya empezará a posicionarse a buscar la verticalidad porque estos son siempre son todas ramas verticales todas y muchas ramas aquí voy a mover también un poquito algunas de estas que están aquí hacia aquí esta la vamos a traer también esta la vamos a traer también hacia afuera esta también la vamos a sacar hacia aquí aunque aquí está bien porque ocupa el centro justo el centro de todas pero se cruza ahí y si la traemos aquí claro pero luego vamos a quitar esta grande de aquí muy gruesa bueno pues por lo menos pondré un alambrito por lo menos para anclarlo y vamos a tocar esta porque esta de aquí no la voy a tocar no se va a alambra porque está bien posicionada ahí sino simplemente para que no estén tan juntas aquí arriba esta vamos a abrir un poquito esta de aquí esta de aquí del centro así así nada más entonces esto lo vamos a hacer un 3 pero no lo tengo no tengo tres voy a hacer voy a poner un dos y medio yo creo que será suficiente para traerla aquí si no podremos dos yo creo que será suficiente solo para desplazar las ramas solo para desplazar las ramas voy a tocarlos a la izquierda vale cuesta de de alambrar esto porque como le digo es un pulpo no se puede meter la mano por ningún sitio pero cuando intentamos de de obligarla a ver que se me va la mesa me la vengo trayendo para acá ya poco a poco al mismo tiempo que enrollo el alambre me la intento otra vez así para bajar para las bastantes bastantes con este alambre solo quería eso posicionarla aquí bueno debajo un poquito más así así la quiero posicionar y así se va a quedar ahora voy a posicionar esta también esta y esta un pelín entonces vamos a intentar de cuando rozo las hojas con la mano se caen las hojas más debajo que están un poquito bueno es una planta que no ha estado cuidado ha estado tirada en el campo claro no 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 nadie la ha curado bueno para que salga esta roceta salga hacia aquí pero al mismo tiempo quiero que se queda ahí porque cuando cortemos este de aquí se va a quedar me ha quedado un poco de nudo no podemos hablar mucho porque el primero este alambre es muy fino para que quede así esto puedo hacerlo todavía estoy a tiempo porque como tengo que mover esto de aquí también me voy a poner doble al doble pero larguísimo pero puedo aprovechar a ver este para mover cuánto cuesta meter el alambre aquí como lo cojo por donde meto la mano no tengo alambre de 3 me he quedado sin alambre de 3 no es que lo tenga tengo por ahí pero están que están ocupando ahora árboles que hay alambrados tengo que desalambrar y voy a recuperar alambre en cuanto ahora ya podremos hacer lo que queremos porque el alambre ya es doble y ahora está ahí como se cae la hoja cuanto la tocamos no puedo meter la mano ahora ahora metió la mano salió un clon la rama la hoja la estoy un frío como se caen no se puede usar mucho porque se quedan sin hojas pero bueno la edad la sacamos esta vamos a dejar que se salga por fuera porque solas ella se irán 4 en cuanto le pegué la luz lo pongamos a la luz sola se va a posicionar bueno voy a cortar este sobrante de alambre esto no se tira con una grapa buscamos una grapa para cualquier cosa a ver por dónde iba este dije que lo he traído para aquí con la con el antaje del 4 les digo que sólo va a ser sola va a buscar su posición luego y ahora que voy a hacer ahora necesito aquí este se tendría que poner un 4 de mes aquí porque no tengo bien dos dedos y medio simplemente pueda servir bueno vamos a primero ahora ya voy a cortar voy a cortar ya voy a cortar aquí ya aquí abajo el ápice voy a cortar por abajo para que cicatrice no lo voy a dejar un par de par de limita para que cicatrice bien por debajo esto no se tira esto es que si lo ponemos así en el trato está asegurado al cien por cien ya pues tuve uno muy pequeñito una mitad de ésta que de aquí dentro ya muchas que es de esta forma ya mucha aquí dentro aquí dentro aquí estaba tronchada ya y la obliga un poquito y a su pro y se ha soltado se ha cerrado de atrás y la tengo y esto lo voy a meter en una macetita y en un futuro hacemos pues mira ahí tenemos un aeo aeónio 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 bueno ya hemos cortado este de aquí ahora voy a cortar la media que estamos voy a cortar este de aquí que le digo está herido aquí pero y le voy a dejar un toco citó para que cicatrice bien por debajo siempre se tiene también en círculo casi también la las yemas de protación también por un círculo de dos cicatrices y luego lo demás el sobrante que haya derecho con se seca solo entonces mira otro para plantarlo así y tenemos también otra plantita más de de aeónio de aeónio que difícil que decidimos ha puesto el nombre por dios es que no hay derecho y está ahora al cortar esta de aquí este espacio deberíamos ponerlo así para cubrir esta parte de aquí esto lo abrimos un poquito este le hacemos lo siguiente así y bueno así se puede quedar yo creo que se puede quedar así perfectamente perfectamente ahora por donde iba por dios por donde ibas bueno ya está cortado eso a este tengo que hacer porque este tengo que pasarlo aquí al centro aquí así pero está tocado aquí también está todo un poquito tronchado y no quiero y que voy a terminar con el primero voy a poner un pequeñito uno de dos milímetros de dos y medio de dos y medio uno y luego voy a repetir con otro para que tenga dos pero primero ya para que se vaya azulezando y no se vaya a romper me voy a poner desde aquí a ver desde aquí desde aquí así sale más barato el alambre pues para desde aquí vamos en vamos a entrar en esta de aquí vamos a entrar en esta de aquí por dentro y vamos a dejar otro alambre por fuera esto hubiese bastado pero pero si ponemos 2 incluso se va a mantener con este me parece lo que sí porque es muy poquita cosa lo que hay que moverlo se trata de esto nada más me gustaría abrir un pelín más por ejemplo bueno y así yo creo que ya ya lo podemos llegar a fin por favor no se le ocurre a nadie y decir que no le gusta por dios quiero escuchar a todos decir me gusta antonio me gusta me encanta que ahora por más bonito es un árbol precioso de una porquería de rama que te has encontrado en el campo ahí en la calle tiran medio de los olivos y los argentiscos y de los pinos tirados en el suelo y el gran árbol que has sacado esto es un gran árbol es precioso es bueno a ver yo lo quiero ver desde allí a ver esta va a ser la parte esta que se inclina un pelín hacia aquí porque ha estado tirado de la otra parte por tanto ahí son dos árbol de arriba y la copa con una sola copa y las dos patas y el del centro que está un precioso el pequeñito este está muy gracioso muy gracioso está aquí bueno este puede ser el resultado final una vez que le pongamos un poco de sustrato lo pongamos digo lo pongamos y fallo dije que no quería que no lo había llegado de sustrato porque teníamos que darle cuando termináramos de alhambra y de posicionar todas las ramitas de posicionar las ramas pues teníamos que que pegar un tironcito pero no me atrevo alambres de 3 milímetros pero con una rama muy muy gruesa esta es tan gruesa que la he dejado ahí con un tormenta abajo y la he dejado y esto de aquí también la voy a abrir un poquito de mes que ya empiezan a crujir a crujirse y esto es malo yo creo que se puede quedar así podríamos despuntarlo todo dejarlo sino despuntar muy parejito todo y luego nos va a pegar brotación nueva otra vez nos va a brotar de nuevo pero son tan pequeñitas las rosas las rosetas que tienes que es precioso que está muy bonito así con el entonces no se los voy a quitar sino que voy a dejar que vuelva otra vez si quiera a brotar porque ahora va a pegar brotaciones al quitarle el ápice que hemos cortado el ápice de aquí el ápice de allí va a intentar provocar más rotaciones finas y entonces cuando yo a luego en todo caso siempre cortaremos la que se vayan yendo se vayan escapando más grande más larga más fuerte y vamos manteniendo una ramificación más fina más encima para que haga una copa más compacta porque como ya digo tiene son estas rocetas nada más lo que se nos llama siempre se mantienen con una roceta de estar barco y para de contar bueno le voy a dar un saber una prensa aquí voy a meterle aquí abajo para encontrar que un sitio de bueno bueno voy a intentar podemos partirlo ahí no hace falta obligarlo demasiado a ver como lo cojo que yo pueda hacer fuerza sin limpar el alambre, así se va a quedar, no lo voy a obligar más porque así ya está muy bien anclado y ahora con el sustrato ya jugando, provoque raíz y se haga un cepillón solo se va, ya se va a mantener fuerte, por tanto, de forma que está fuerte, no se va a caer solo, así que vamos a, voy a rellenar y a paliviar voy a hacer de la villa, de toda la tierra que puede hacer más la villa, para que tenga más drenaje porque esta planta no quiere agua ahí, está al igual que la trácila de la trácila bata, y la frútula carías no, no requiere riego, mucho riego, no requiere, no, que si le dan mucho riego lo que hacemos es podrir, podrir las raíces, no se debe, no se debe recar en exceso, sino solamente cuando el sustrato está completamente seco, cuando el sustrato esté completamente seco, entonces cuando lo regamos pero tenemos que regar secar el sustrato, le digo, no corremos riego ninguno, esta planta como la frútula caria, y la trácila bata, no corren riego de ninguna clase, si se termina de secar el sustrato, puede mantenerse, con la reserva de agua que tiene el tronco y la hoja, pueden mantenerse un montón de días seco, totalmente, sin regarlo, por tanto cuando lo riega, el árbol lo agradece, se hinchan la hoja, el tronco, cogen reserva y si lo dejamos otra vez una temporada sin regar, el árbol lo agradece un montón cuando lo regamos luego. Pero no es necesario regar cada día como los demás González, porque, ya digo, no le gusta, a ver, el agua le gusta a todas las plantas, es que mucha gente dice, a esta planta no le gusta el agua, no le gusta el agua, a ver, no le gusta el agua, sí, sí le gusta, una cosa es que no soporta tanta agua y el encharcamiento como lo amantaría cualquier otro árbol lo mejor, y otra es que no le guste, a usted le gusta, claro, que le gusta, no le va a gustar el agua, a todas las plantas, a qué planta no le gusta el agua, pues a todas les gusta, claro, cuando la necesitan, entonces esta planta, pues lo necesitan muy, muy, muy poco, ¿eh? Necesita muy poco el riego, lo estoy dejando un poquito más enterrado en el cepellón para que produzcan más raíces, aquí arriba yo también, para que haga un cepellón un poquito más, que empiece desde más arriba, desde el pie, y crea un cepellón más bonito, a ver si conseguimos un buen cepellón. Está un poquito tirado más hacia atrás, hacia esta parte de aquí de la maceta, más espacio aquí un poquito adelante, porque como se inclina en plín el árbol, claro, pues la copa queda totalmente vertical al eje, ¿eh? del árbol, bueno, al árbol, vosotros estáis diciendo, Antonio, que a cualquier cosa le llamas un árbol, pues no deja de ser un árbol, claro que sí, bueno, ahora sí, que hay que regarlo a fondo, porque es el primer riego, después del trasplante, entonces, hay que regarlo a fondo ahora, luego ya, espaciar los riegos mucho, ¿eh? mucho, 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 ya, solo regar cuando el sustrato esté completamente seco, ¿eh? cuando esté completamente seco, esto sirve para estas, para estas, eh, y para la crásula o bata y la portula cariana, ¿eh? y otras plantas grasas o plantas suculentas, ¿eh? suculentas, las suculentas, estas son suculentas, bueno, suculentas ahí, ¿eh? hay grasas, creo, pero las grasas más son los, los cactus, ¿eh? y esta planta no tiene nada que ver con los cactus, aunque la gente la cultiva junto al cactus, como cactus también, ¿eh? no meten la variedad de, de cactus, eh, cuando en realidad no es, no pertenece a la familia de los cactus, ¿eh? ni siquiera, es que ni siquiera pertenece a la familia, bueno, hasta aquí, el vídeo de hoy, ha quedado precioso, ¿cómo ha quedado? precioso, bueno, ahora vamos a hacer que un poquito, pues hasta donde lo he enterrado, ¿cómo estamos de tiempo? 29 minutos, justo, un vídeo, ¿eh? bueno, ahora ya, ¿ves? ya tenemos, lo hemos, lo hemos repletado ya de, está repleto de sustrato ya, ¿eh? y bueno, ha quedado, ya le digo que es simpaticísimo ese, ese, ese protocito que hay ahí abajo, está justo, justo en todo el centro, parece que se ha hecho tejiendo, ¿eh? bueno, ahí está, en un futuro, pues iremos arreglando, me encanta, oye, me está gustando esta planta, me está gustando esta planta, a ver si a alguien más le gusta que me lo diga, a ver si es que yo estoy loco un poco más jara, estoy loco, o, 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 o es que ha quedado más o menos bonito, de cualquier cosa, por eso decimos, ves tú, de, para, de cualquier cosa, cuando preguntan, entonces, pues un bonsai de, 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 de tal, pues un bonsai de tal, pues claro que sí, ¿por qué no? claro que sí, en la parte izquierda esta la debería abrir un poquito más, pero para eso debería ponerle otro alambre, y abrirla un poquito más, porque aquí está un poquito más abierta, ¿eh? y al abrirse la inclinación que lleva a los árboles, si le abriera un poquito más a la parte izquierda, pues casi, casi, bueno, eso se lo haré ahora, después, después de, ahora, pues lo haré yo, ya, pues me voy a bajar un poquito las ramas de la izquierda, en una ciclita, un pelín, para que equilibre el árbol un poquito más, de momento ahora ya cortamos aquí, espero que os haya gustado, lo voy a acercar un poquito, un poquito más, espero que os haya gustado mi obra de arte, mi última obra de arte, ¿eh? y un saludo para todos, muchas gracias por ver mi vídeo, suscribirse, compartir, es decir, todos, si hay que compartirlo todos, se comparten todos, que se entere todo el mundo, que Antonio ha hecho un bonsai nuevo, muchas gracias a todos, un saludo y hasta mañana.